¿Queda más o menos media hora para el encierro? Sí, aguantaremos. ¿Media hora para el encierro? ¿Lo que hay que hacer es desalojarlo para que no hay tiempo limpio en la calle? Eso es, se queda todo libre. ¿Y la gente por qué le cuesta tanto desalojar la calle? Son las 7 de la mañana, San Fermín. ¿Por qué surgen las tensiones con la policía? ¿No os queréis ir? No, para conseguir primera línea. ¿Desde qué hora lleváis aquí? Desde las 3, más o menos. ¿Por qué te han dejado pasar? ¿Te has saltado el cordón policial y todo? Nos hemos hecho la 3-14. La 3-14, pero no os deja pasar, esto es una mierda, en serio. ¡Venga! 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 ¡Venga!